Jacqueline Reina, una razón para volver a creer. En medio de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, Jacqueline Reina, candidata a la Alcaldía de Soledad por el partido MAIS, Movimiento Alternativo Indígena Social, exhortó el pasado domingo 9 de agosto, en sus visitas por diferentes barrios soledeños, a que seamos incluyentes con todos los pueblos, sin importar raíces, descendencia, credo o condición social. Me inscribí por un movimiento alternativo indígena y social, que hoy se celebra el Día Internacional de los Indígenas, y me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento que quiere hacer invertir en lo más esencial que requiere nuestro país, y aquí en nuestro local, invertir en los factores sociales que tanto requiere el municipio de Soledad. En compañía de Jorman Valderrama, candidato al Consejo de Soledad por el MAIS, Jacqueline Reina socializó ante los habitantes del barrio Hipódromo su proyecto político y social para Soledad, de la mano con Juan García Estrada, candidato a la gobernación del Atlántico. Y que recuerden cada uno de ustedes que Jacqueline Reina es una razón para volver a creer. Muchas gracias. Seguidamente, Jacqueline Reina, una razón para volver a creer, atendió junto con Iván Giraldo, candidato al Consejo de Soledad por el MAIS, la problemática ambiental del barrio Costa Hermosa. El recorrido continuó por el barrio Las Gaviotas de Soledad. Jacqueline Reina fue recibida por José Manuel Chávez, candidato al Consejo por el MAIS. De verdad, José, que te agradezco muchísimo. Las personas que están aquí son tus amigos, tus familiares. Acto seguido, Jacqueline Reina, una razón para volver a creer, visitó más familias del barrio Hipódromo de Soledad junto a la líder Marayán Baena, candidata al Consejo de Soledad por el MAIS. Allí, junto a Juan García, expuso sus propuestas de transformación para convertir a Soledad en un territorio de paz. Pero nosotros tenemos gente buena, gente que puede dar la pelea por nuestro municipio. Somos más los buenos que los malos. El recorrido de Jacqueline Reina culminó en el barrio El Oasis. Fue recibida por el candidato al Consejo por el MAIS, Ricardo Herrera. Ante cientos de personas, Jacqueline Reina, una razón para volver a creer, creó un lazo de compromiso para elevar a Soledad al nivel de desarrollo que merecen sus habitantes, sellando su alianza estratégica con Juan García, candidato a la Gobernación del Atlántico, y Carlos Zambrano, candidato a la Asamblea Departamental. Un agente de policía tiene la obligación de cuidar a 2.268 personas. Es algo completamente imposible y no podemos seguir permitiendo eso. Vamos a traerla a sus sedes del SENA aquí para que los jóvenes tengan la oportunidad de capacitarse de manera técnica y tecnológica. Y un compromiso también de la mano con Juan García de convertir la sede del INE en una institución pública del orden nacional, modernizarla y traer la Universidad del Atlántico al municipio de Soledad.